Los daños generados por el huracán Otis no se limitan a las pérdidas materiales. Las autoridades guerrerenses reportan, hasta el momento, 56 personas desaparecidas y más de 500 personas que no habían podido ser localizadas por sus familiares, en parte por la falta de conectividad y electricidad en la región. En la comunidad del kilómetro 30 de Acapulco, una localidad fundada en 1929 y que tiene hoy poco más de 6.000 habitantes, Otis provocó deslaves que dejaron bancos de lodo y basura de hasta 2 metros. En este punto, ubicado a casi 30 kilómetros del puerto de Acapulco, integrantes de distintas brigadas de búsqueda del país trabajan para encontrar a una pequeña de dos años. La corriente la arrebató de los brazos de su madre, que fue hallada cinco horas después unos kilómetros cuesta abajo. La niña sigue sin ser localizada. Es una de decenas de personas que han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas por sus familiares tras el paso del ciclo. Por parte de la Fiscalía General del Estado, primeramente debemos decir que nuestra prioridad en este momento, por supuesto, es la localización de personas desaparecidas, tanto en vida como personas ya fallecidas, lamentablemente. En este sentido, la Fiscalía General del Estado ha habilitado seis equipos hasta el momento especializados en búsqueda de personas, al cual se le sumó un equipo adicional que viene de Ciudad de México. Todos ellos cuentan con binomios caninos. Con esto, bueno, procuramos precisamente poder acceder a lugares más difíciles y con la efectividad que nos puedan proporcionar los caninos, ¿no? En el olfateo, búsqueda de los restos de algunas personas. Por otra parte, también, como te lo comentaba, tenemos brigadas de búsqueda de personas en vida. Es decir, nosotros recibimos un reporte de personas desaparecidas y, a través tanto de Ministerio Público como de peritos y Policía de Investigación, nos dedicamos a la búsqueda partiendo del último domicilio que teníamos conocimiento de ellos. Gracias a esto, hemos logrado la localización, la verdad, de decenas y decenas de personas, tanto nacionales como extranjeras, pues estamos trabajando en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos nos proporcionan, por supuesto, un listado que, a su vez, los diferentes consulados les han reportado de personas desaparecidas. Habilitamos, en este caso, a la Fiscalía Especializada en Atención al Turista para realizar esta labor. Acuden a los domicilios que teníamos reportados, acudimos a los albergues que están habilitados también allá en Acapulco y hemos dado grandes resultados gracias a estas acciones. La pareja y su hija vivían en la parte superior de los cerros ubicados al noreste de la ciudad turística, pero alrededor de la una de la madrugada, cuando vieron que se acercaba el huracán y su casa se llenaba de lodo, decidieron evacuar y bajar hacia las comunidades más cercanas al nivel del mar. Sin embargo, al caminar tuvieron que cruzar un estrecho cuerpo de agua, cuya fuerza hizo resbalar a la madre y a su hija. Cuando la señora fue hallada por los vecinos de kilómetro 30, fue llevada al hospital para recibir atención médica por lesiones y fractores. Pero grupos de búsqueda conformados por elementos de la Fiscalía de Guerrero, Protección Civil Local y hasta de la Fiscalía de la Ciudad de México, así como Brigadas Ciudadanas de Michoacán, llevan cinco días tratando de localizar a la menor. En esta comunidad del kilómetro 30, las jornadas de búsqueda inician a las 8 de la mañana y se extienden hasta entrada a la tarde. Además de los brigadistas, hay personas de la comunidad con picos y palas removiendo basura, cercas y hojas secas. Se cubre todo el área, pero ese día 1 de noviembre, ya cerca de las 15 horas, aún no había señales de la pequeña. Se colabora en la búsqueda con binomios caninos, retroexcavadora y se emplea la técnica de la varilla T, este método empleado por madres buscadoras que consisten en enterrar una varilla y sacarla para oler si hay algún indicio de un cuerpo. Y daba para las 8 de los lugares. Más de esas 10 de a la mañana. Sento la pegada. Día 1 saída. Día 2,5 euros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!